Para vos Susana Si mi amor ¿Alguien piensa en mi? Para vos Susana Puedo ir a donde mi vida ¿Alguien sé que voy a ser fuerte? Para vos Susana Puedo decir que esto es mi amor No te lo tomes ¿Alguien sé que tengo amor? ¿Alguien lo haré? Para vos Susana En mi vida Tengo alguien Para vos Susana Tengo alguien Por once in my life I have someone Who needs me Para vos Susana Mira ¿Esto te gusta vos? El sábado a la noche Y el baile está por comenzar El clima se laje y la orquesta Para atrás Y cuando grita el shake El ritmo está por comenzar El tema que me dice Gracias Susana, en el disco ritmo que lleva al corazón La gente se enloquece, pues hay mucha equitación La gente se enloquece En Telefue, hay mucha equitación Oh yeah ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Me encantó! Es un genio, es un genio este chico, gracias chicos, ¿eh? Fabuloso, salió increíble todo. Hasta el miércoles. ¿Nos despedimos? ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Gracias Martín, gracias tu Big Bang, tu show, así se llama, el Big Bang Show. No se lo pueden perder, es una cosa impresionante. Hasta el miércoles a las 10 de la noche, como siempre. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga.